Tengo un nuevo video, esta vez de Minecraft Build Battle, otra vez, sí señor, otra vez, y sí, sigo enfermo Esta vez tengo esperanzas de sacar un primer puesto, un segundo y como muy malo, un tercero, nada más No me permito algo que no sea dentro del podio porque ya estoy cansado de subir estos videos sin ganar La gente quiere verme ganar porque soy un ganador, bueno en realidad no lo soy, pero trato de serlo Y eso es lo que importa señor, 3, 2, 1, a construir carajo A ver, a ver, la última vez nos salieron con TNT, hicimos un blanco disparándole a un negro, no al racismo señores Y a ver esta vez que nos toca, algo fácil, tortuga, me cago en, me cago en, agua, claro, va a ser una tortuga marina Va a ser una islita para la tortú, a la tortú la vamos a hacer de, una mezcla de lana, así medio oscura Tiene el caparazón que, como lo puedo hacer con esto, puede quedar bien También con esto, y hasta una mezclita de esto Después vamos a proceder con, no sé, lana negra, siempre la uso para algo Y prosiguiente voy a proceder, prosiguiente voy a proceder, otra vez A unos ojitos bien, flamitas, ahí mi tortuguita va a estar re feliz Bueno, la tortuguita, bueno no sé por qué eso está así, ¿verdad? Eh, vamos a hacer una, eh, vamos a hacer un nene mirando a la tortuga Siempre a un nene, siempre a una persona, es como que no, me sale bien y son fáciles de hacer las personas Por eso, ay, tampoco quiero hacer esto tan así cuadrado, voy a darle un poco de forma Así, y, sí, vamos a hacer un nene acá, sentadito Mirando a la, a la, a la tortuga Eh, ah, va la tortuga Bueno, la tortuga va a estar por acá Ah, pero el pastito, bueno, vamos a dar cuenta que la tortuga va por acá Eh, la tortuga va nadando No voy a necesitar más espacio con la tortuga Eh, la tortuga va nadando por acá Con su bello caparazón ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me pasó con la madera? Eh, ah Necesito, bueno, eh, por favor, no Bueno, no puedo construir madera, me está jodiendo Bueno, a ver, voy a elegir esta que Uy, a ver, iba a ser una construcción tremenda de terror y ahora no puedo Bueno, no pasa nada Eh, eh, la cosa va a ser así La tortuga La primera capa de la tortuga va a ser más verde porque es la más gastada Y vive en el agua la tortuga Como ustedes, como muchos de ustedes ya sabrán Están las tortugas marinas Y si no lo sabes, bueno, probablemente estás en primaria Tienes 12 años Y no lo sabes Pero no te culpo Tengo gente pequeña viendo estos videos Eh, a ver, a ver, a ver El chico le va a estar, le va a estar dando de comer a la tortuguita Porque tiene hambre No contaminen muchachos Que después se lo mueren las tortugas Por ejemplo, esta hermosa que estoy haciendo Me mame un poco con la Eh, lo quería hacer más chiquita Pero bueno O sea, para que después Eh, no importa Ustedes se van a dar cuenta de lo que quería hacer Bueno, vamos a seguir Bueno, no hace falta mencionar que en el canal hay mucho contenido De Joaquín De Vlogs, Parkour Todo eso que ya saben No lo voy a repetir en todos los videos Porque ya la gente se está cansando de eso Eh, a ver A ver, esta cuál era la última Sí, esta un poco más así La tortuguita, la tortuguita Tortuguita que yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Yo te amo, yo te banco No me gusta que quede así Pero bueno muchachos Eh, no, no se puede de otra forma Bueno, después la cabeza de la tortuga Bueno, van a salir las patitas acá De mi tortuguita No, ay, ¿cómo irá? Ah, eh Uno acá y dos Ok Me quedó simétrica así, perfecto Eh, bueno, la cabeza sale de abajo Obviamente Eh, la tortuga no tiene una cabeza tan grande Pero es un poco así larga Porque yo tengo una tortuga El tortugo Hugo, papá Ay, mira qué lindo Ay, tortugo tiene hambre Ah, pero lo tiene que mirar el nene Bueno, va a estar mirando por el otro lado Eh Eh Le vamos a hacer una lengüita Porque es bien facha el tortugo Hugo, el tortugo Ya tengo el título Eh Eh Ah, le saqué el ojo Pobre tortugo se va a morir Eh Ah, no le saqué, mira Ay, parece como que está ahí sonriendo Eh Eh Ah, esto Sí, queda bien, queda bien Ah, tengo ni idea Eh Ah, no están los botones Ah, lo tengo que buscar rápido Ay, si no llego a ser el nene Bueno, ya voy preparando las cosas para el nene Eh Azul Siempre queda bien el azul Quiero unos Unos botones Para Para la tortuga Que van a quedar bien Estoy segurísimo Eh La Puta madre ¿Dónde? Perdón, perdón, perdón ¿Dónde tengo los botones? Acá están, acá están Ahí, déjame poner unos así Y Unos así Déjame poner los botones Ahí está Ahí está, ahí está Pero la ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me sale eso? Así una tortuga Van bien con unas decoraciones Vale, ¿qué tengo que hacer al nene, señores? Eh Epa, epa, epa Esto va a ser el nene dándole de comer a la tortuga Bueno, vamos a hacer el nene rápido Unas zapas bien facheras azules Mmm Así de costado el nene Eh Es de boca el pibe Yo no soy de boca Pero bueno, el pibe va a ser de boca Eh Me pueden votar mal Por el simple hecho De que le hice los colores de boca Eh Mil disculpas Si hay algún hincha de River Viendo este video Sepan que Ya saben que soy de Unión de Santa Fe Eh Terracota El mejor equipo de toda Sudamérica Y no me digan que no Porque River y Boca juntos no se comparan con Unión Si, 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 si No te rías No te rías Vamos a hablar de copas A ver quién tiene más copas Dale Vamos, vamos a hablar Busca Busca en internet quién tiene más libertadores Unión o River y Boca Anda Y después de venirme Comentar en los comentarios Quién tiene más Eh Jeje Cambiemos de tema ¿Se acuerda cuando dice el pato? Que feo que me vienes a ir al pato No, tampoco tan feo El pelo Ay Bueno, va a ser rubio Va a ser rubio Va a ser rubio Ya que estamos acá Eh Un poco así Ahí Ahí tiene que mirar para abajo ¿Qué le tira? ¿Qué le tira? Ah, tierra, tierra, tierra Porque come tierra Ah, ah, ah Tierra, tierra, tierra Ay los ojos Ay los ojos Me importan más los ojos que la tierra Como que, bueno Como que, bueno Le está tirando comida Eh, bueno No quedó tan mal Bueno, eh A ver A ver Es un ok Es un ok Porque hizo la torto Le puso unos nebúfares Hizo un poco de arena Me parece una construcción Merecedora de un ok Ni nada más Ni nada menos Eh, no sé cuántos jugadores somos Eh, pero Esta es una arena de tierra De, de, de Bueno Es lo mismo Eh Ok ¿Será que voto bien? Yo, no sé Para mí La gente vota mal Y yo voto también Y Esa es la razón Por la que salgo siempre Mal Ey Esta, esta tortuga La tortuga tiene flama Amigo Le está dando comida Se entiende, se entiende Ey Me salió bien El pibe de boca Caparazón de madera Hay que innovar No seas Viejo Salame Murió Eh Ah, la tengo que Bueno, llega a votar Pero le iba a poner una caca Es más No sé si una caca Eh Bueno, este ni piso Ni la quiero ver No la voy a ver No la voy a ver Me niego a ver esto Porque no puso piso No la vamos a ver No la vamos a ver Callate cabeza de termo Agarrate esta Eh No sé No sé Eh No sé ¿Qué rima con termo? Palermo Sí, pero ¿Qué tiene que ver Palermo? Ah Mirá Te pondría un Un lindo que Pero No pusiste piso Así que te vas a hallar la caca No veas El piso, bro ¿Qué trasero? Delantero No, imposible que la tortuga Tenga cosas de piedra Que es la tortuga del futuro Pero ¿Es una tortuga o un ojo? No, no, no Me da miedo Me da miedo Es un Uniojo ¿Cómo se dicen las cosas Personas o animales Que tienen un ojo nomás? No, ni idea Coméntamelo por ahí Si tenés ganas Si no, bueno No me importa Eh 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 Yo le voy a poner Un ok La Eh Mil disculpas Señores Eh Voy a votar rápido Muy chiquito Cuaj Cuaj Ah Le tenía que haber puesto Ok A la anterior Bueno, no pasa nada No pasa nada El señor Si estás viendo el video Entenderás que Que me Estoy grabando Estoy hablando Y no estoy muy concentrado En las construcciones Tengo que hablar Tengo que hablar Un saludo para todos Los que están mirando esto Se lo está por comer Un calamar Eh Este ganó Este ganó Este Esta la Esta la Muy buena idea La del chabón este Me gustó Me gustó este Seguramente Está en el podio Y gane ¿Cómo se llama? Eh No sé ¿Cómo se llama? Eh ¿Cuántos somos? Eh Parece un Pokémon Pero no No estoy enojado Porque a mí no me votan bien No se merecen Perdóneme Perdóneme Pero me tienen que votar bien Para que yo los vote bien Eh Si me votan bien La próxima partida Vuelvo a votar bien Bueno Este sí se lleva la caca Es muy Tipo Dispidieron tortugas Y mandó tortugas El otro en cambio El del pulpo Eso Es un pulpo Que se comía la tortuga ¿Me entendés? Un poco de concepto Y acá ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No Esto claro Merecedor de una caca Mirá lo que puso acá Y ni lo sacó Ay 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 Bueno ¿Cuántos somos? Señor Señor Que yo quiero ir terminando Yo quiero Me gusta tu mitad tortuga Por eso te vas a llevar La mitad del voto Que era una caca Te llevas la super caca Que es la mitad de una caca Así que bueno Te faltó Te faltó mitad tortuga No me diga que está dentro Porque no veo El capa No veo Donde dentro puede llegar Estar la tortuga No la veo No la veo Re basura Eh Tampoco tanto Al menos puso unos Nebuffes Se está demorando Porque están poniendo Ganador De verdad Sí, sí, sí A ver quién ganó Ha ganado la partida Eh Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Señores Estoy Les voy a informar Que este es 100% seguro O un 99% seguro Que este es el último video De Will Battle En este server Al menos Me he cansado De que me boten Como basura Mi construcción capaz No era para un primer puesto Pero se merecía Un Un top 5 Un top 5 Al menos Al menos Así que Bueno Espero que disfruten Espero que les haya gustado Este último video En este server La puta Madre Y nada Nos vemos en el próximo video La verdad No tengo ni idea Que voy a subir Ya sabés Toda la reproducción Ahí Las pobres final Pasaste por el canal De Titán Y todo eso Que digo siempre Así que eso es todo Nos vemos la próxima Y chao Y chao Y chao